De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Hoy día es un día tan especial Ustedes dirán que todos los días son especiales Y que hoy día es el día especial y mañana va a ser Y todos los días son especiales para nosotros Porque todos los días está ahí el Señor conmigo Porque todos los días está la mamita virgen Y hoy día pues Hoy día celebramos la anunciación Ya ese día maravilloso que tenía que ser Algo hermanitos que tenemos que tenerlo claro Y agradecido de la mamita virgen Y ese ejemplo Ese ejemplo que cuando le anuncian que va a ser la mamá del Señor Ella ahí sin conocer varón Sin nada ahí soltera jovencita Pero que cree en ese ángel Que cree lo que le dice Y al final le dice Sí vamos a darle una lectura Y le dice Hágase en mí según lo que tú has dicho Y en ese minuto hermano hermano querido Cuando lo leamos Piensa que en ese minuto Jesús viene a la tierra a salvarte Gracias a esa mujer maravillosa Que nos dejó al final como madre Así que veamos en su palabra Veamos qué nos dice Lucas Lucas que es el que nos habla mucho De la mamita virgen Porque él estuvo Y se cree No es cierto Por ahí se dice Que el evangelio de Lucas Es el evangelio de la mamita virgen Porque ella le contó todo Porque él no conoció a Jesús Y ahí estaba con ella Y ella le contó Contó y fue confirmándolo con los demás Y escribió ese libro maravilloso Y mira lo que nos dice En Lucas 1 Anuncio del nacimiento de Jesús El ángel entró donde estaba María Y le dijo Dios te salve Lleno de gracia El Señor está contigo Al oír estas palabras Ella quedó desconcertada Y se preguntaba Qué significaba ese saludo Y el ángel le dijo No temas María Pues Dios te ha concedido un favor Concedirás y darás a luz un hijo Al que pondrás por nombre Jesús Palabra Palabra de Dios Palabra del Señor Palabra Qué palabra más maravillosa La palabra se hizo carne En ese minuto Y aquí de nuevo No temas María No te asustes María A ti te dice También no te asustes Acepta Jesús Acéptalo Qué maravilla Tenemos que aceptar a Jesús Todos los días como ella No sabía que se iba a encontrar Y sabía que no lo iba a pasar bien Sabía Visualizaba No es cierto Pero dijo Bueno Yo creo Y vamos Señor Que se haga como tú quieres Y que este niño venga Y aquí vamos a recibirlo con amor Y allí Qué maravillosa enseñanza Tú y yo todos los días Repetimos Los ojitos cuando abrimos Señor aquí estoy Entra en mí Y vamos adelante Qué maravilloso Piénsalo Y cómo fue la vida de la Virgen Claro No lo pasó muy bien Pero triunfó con su hijo al final Y lógicamente que nosotros en la vida No lo vamos a pasar bien muchas veces Y cuando no lo pasamos tan bien Hermanos queridos Cuando nos alejamos del Señor Cuando hacemos lo que Pedro hizo Cuando iba caminando por las aguas Y caminaba con tormenta Y a lo menos viste Y las olas para arriba y para abajo Pero él Le dijo Señor quiero ir a ti Y el Señor le dijo ven Y él empezó a caminar Pero mirando Sus ojitos en el Señor Y caminó Y cuando se hundió Cuando quitó la vista del Señor Y miró hacia abajo Y en tormenta ya estaba Pero andaba bien Pero levanta su manito Jesús sálvame Y Jesús sabemos que está ahí Pedro vamos Hombre de poca fe ¿Por qué miraste? ¿Por qué dudaste? Aquí estoy Vamos adelante Así que digámosle a la mamita virgen Hoy día mamita Ayúdame a ser consecuente Ayúdame como tú A aceptar a Jesús En mi vida Como tú lo hiciste Cada vez que yo miro a tus ojos Y descubro tu dulce mirar Ve a una madre Ve a una madre Que amó tanto y tanto Que nos quiso a su hijo ofrendar Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó sus primeras palabras Las mismas Las mismas Que Jesús Repitió Protegía Al Dios Encarnado Cuando enfermo También Le cuidó Y junto Sus manitas Pequeñas Al hacer Su primera Oración Madre Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor Lo guiaste Lo guiaste Con paso seguro Infundiste En él El valor De enfrentarse A las cosas Pequeñas De seguro De seguro También Al dolor Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Algo vive en ti Que es más grande Que viene del cielo Es por eso Que tú Estás aquí Tres minutos Antes de dejarnos Jesucristo De lo alto Observó La mirada Dulce De su madre Gracias Gracias Dijo Por tu inmenso Amor Madre Madre Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor Amor 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 Keynes Men Y el nombre Con được Ben Sub triun Todo Maar 아닙 Gracias por ver el video